Episodio 5 La pena esmeralda No vuelo nada Tened los ojos abiertos y las manos fuera de los bolsillos ¡A pelear! Me volveré a levantar algún día ¡Voy a zurrar! 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 ¡Vamos a pasar! ¡Vamos! 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 Vamos a estudiar la cránsula, ¿quieres pelear? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que no, jefe! Eso va a ser un problema ¡A ! ¡Está rápido! ¡Échan un documental! ¡Alimayas! ¡Por fin! ¡Ha sentido suerte! ¡No! 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 ¡Cábanas! ¡Bandímonios! ¡Suscríbete! 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 ¡Nunca he utilizado un tuaxe! ¡Nunca he utilizado un tuaxe! ¡Adiós! ¡Orchulich! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a repartir sopacos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Calarme! ¡Malditos sudorranados! ¡No! 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 ¡Malditos occuology! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!